Bueno, y para mitos, el que tenemos preparado para hacer nuestro programa de hoy. Los amantes de rock y del blues encontrarán en él esa conjunción perfecta de rock-blues americanos. Desde Texas, Johnny Winter. Y hacia el final, señoras y señores, le hemos permitido al principio rock and roll característico rock-blues tejano de un albino que es un mito en la historia de rock americano. Es, acompañado de su banda, música en vivo al final de nuestro programa, con Johnny Winter. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Johnny Winter Una auténtica leyenda en el rock blues americano Y llegamos ahora a ese punto y final Gracias por ver el video